Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido. Mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos... Detén la imagen. Por favor, Ricardo, quita esa toma. Pero, ¿cuál es el problema ahora, mujer? Yo, yo soy el problema. Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así. No, no me gusta cómo me veo, lo siento. No me digas que no me veo vieja. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar, ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Que no te lo esté, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. No te lo así de repente, que es usted la amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja huellas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque notelo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Como sueño con usted Señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Que es lo que tengo que hacer Señora Para ver si se enamora Desde diez años a su vida Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida No le quite años a su vida Que es mejor Que es mejor Eller Nunca Nunca El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va Música Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte a partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de la luz La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú El problema no es hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo solo? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema no es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que jueves El problema es que es conmigo El problema no es que El problema no es que quieren El problema no es que Jesús Detén la imagen. Por favor, Ricardo, quita esa toma. ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo, yo soy el problema. Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así. No, no me gusta cómo me veo, lo siento. No me digas que no me veo vieja. No me digas que no me veo vieja. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. ¿Por qué no te lo usted al hacer el amor? Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar. Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los treinta, con sus cuarenta y tantos encima. Deja huellas por donde camina, que las endueña de cualquier lugar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. ¿Por qué no te lo usted al hacer el amor? Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. ¿Cómo sueño con usted, señora? Imagínese. De que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora de este diez años menor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, señora. 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 Gracias. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen, sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te leva por un rato y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te venden finales perfectos Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato que te leva por un rato y te desploma porque sí El amor es un ingrato que te leva por un rato y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar, pasar frente a ti el destile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te leva por un rato y te desploma porque sí El amor es un ingrato que te leva por un rato y te desploma porque sí El amor son dos en uno y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va El amor es la belleza que se va El amor es la belleza que se va Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de la luz La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No es así Por su conveniencia No es así Así se disfrazar El problema no es hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, quien soy yo para cambiarte Y si me quedé queriendo solo, como hacer para obligarte El problema no es quererte, es que tu no sientas lo mismo Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena a los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena a los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es conmigo El problema es que es conmigo ¡Gracias! 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 Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido Bien, mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos... Detén la imagen Por favor, Ricardo, quita esa toma ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo... yo soy el problema Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así No, no me gusta cómo me veo, lo siento No me digas que no me veo vieja